...hasta el norte del estado de Coahuila en Piedras Negras con Francisco Liñán Delgadillo. Francisco, ¿qué tal? Muy buenas noches. Son las 9 con 52 y 18 grados. ¿Qué tal por allá? Buenas noches, Lucero. Un saludo a la audiencia de esta edición nocturna de Telezócalo, allá en la región sur. Desde una vez que ya se empataron nuevamente los horarios de acá de la frontera con el resto del país. El día de hoy, Lucero, fíjate que está a medio día, ocurrió un accidente en el barrio Buenos Aires, desde el municipio de Musquis, ahí un trabajador de un taller mecánico, identificado como Javier Maldonado López, de 59 años, realizaba maniobras para soldar un cilindro de gas, pero no se percató de que aún contenía carburante este cilindro, lo que provocó una explosión en el lugar. Ubicado en la calle Cruz Maltos, 1604, sufrió desprendimiento de su pierna derecha y parte de la pared abdominal prácticamente fue partido en dos por este estallido. Fue su esposa quien llamó a la Cruz Roja para solicitar apoyo y fue llevado de inmediato al Hospital General de Iremusquis. Lamentablemente, cerca de las cinco de la tarde fue declarado sin vida. No resistió las lesiones que sufrió por este accidente. La Fiscalía del Estado tomó conocimiento y investigaba por qué se encontraba realizando este tipo de trabajos. Él había habilitado un taller mecánico en el patio de su casa, donde lamentablemente sufrió este percance. En otra información, los contrastes se dieron hoy aquí en la frontera en el tema de migración, mientras decenas de migrantes indocumentados cruzaban por el río Bravo hacia Igual Paz, alrededor de 150, un grupo que se detectó por parte de las autoridades. En el Puente Internacional Número 2, también otro grupo de más de 20 migrantes, la mayoría de ellos centroamericanos y sudamericanos, se formaban para tener acceso de forma legal hacia Estados Unidos, una vez que a través de la aplicación CGP-1 obtuvieron su cita para corte de migración. Son alrededor de 200 los trámites que se realizan por día, pero a pesar de ello, los grupos de migrantes indocumentados intentan cruzar por el río Bravo, arriesgando su vida, muchos de ellos son familias con niños pequeños, quienes se arriesgan a ser arrastrados por la corriente. Esta última semana fueron localizadas dos mujeres sin vida a la altura de Santo Domingo, pero hoy se vieron estos contrastes, Lucero, de quienes sí hacen las cosas de forma correcta y sin riesgo, y quienes ponen en peligro su vida para llegar a Estados Unidos. Mi reporte, Lucero, desde Piedras Negras. Oye, Francisco, en estos últimos meses, ¿cómo has visto tú el funcionario del Instituto Nacional de Migración? ¿Ha cambiado en algo o seguimos igual de mal? Sí, en la situación igual, Lucero, porque habían prometido que llegarían alrededor de 20 o 22 inspectores adicionales a Coahuila para apoyar en estas labores de revisión de autobuses, de vehículos en los puntos de inspección, y no llegaron, simplemente el Instituto Nacional de Migración está abandonado aquí en Piedras Negras, hay obras en proceso, hay en el puente internacional número 2, en el edificio del Indavin, en donde está la subdelegación de migración, y están prácticamente ya desalojando estas instalaciones. Desde hace meses se habló de que iban a habilitar unas áreas en diferentes lugares para hacer un centro de procesamiento para inmigrantes que llegan sin documentos a la frontera, y solo quedó en promesa. Hasta ahora el Instituto Nacional de Migración no tiene este centro de procesamiento, y sus inspectores simplemente hacen como que trabajan, pero realmente no se les ve en los operativos. Ocasionalmente salen en pequeñas caravanas, están un rato en las calles y regresan a sus oficinas, pero realmente es poco, poca la labor que hacen los oficiales federales de migración, Lucero. Bueno, pues muchísimas gracias, Francisco. Realmente una situación, problema de siempre, problema de hace muchos años. Te mandamos un gran abrazo, excelente noche. Muy buenas noches.